Así debe de ser. Da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? ¿Y qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser. Una mirada al pasado. ¡Bienvenidos! Querido público, como es el conocimiento de todos los radioescuchas que tenemos en estos momentos nuestras estaciones comprenden todo el estado de Quintana Roo gran parte de la Armada República de Belice, gran parte también de nuestro hermano estado de Yucatán algunas veces las hemos escuchado por Campeche en Cuba pero volviendo un poco al tema de nuestro estado de Quintana Roo hay un lugar a donde nosotros llegamos con mucho gusto y donde la gente también nos recibe muy generosamente que es Carrillo Puerto ya hemos tenido algunos programas dedicados a grupos, a personas que radican en Carrillo Puerto hoy tenemos la presencia en estos micrófonos del profesor David Ya Balán que radica también en Carrillo Puerto que tiene muchos años en Carrillo Puerto que es una figura en esta población considerado y respetado también por todos que ha sido un hombre dedicado a la difusión de la lengua maya como profesor como hombre de relaciones públicas porque es un hombre que es muy querido por todos nosotros que incluso pues es también mi maestro y lo puedo llamar con mucho orgullo me está enseñando en estos momentos los numerales mayas me está enseñando también el calendario maya y es un hombre del que hay que aprender mucho David, bienvenido a los micrófonos del Grupo Turquesa gracias licenciado David, yo quisiera que le explicaras a nuestro auditorio cómo te formaste porque tú eres yucateco de origen, ¿verdad? tú naciste en Mérida, ¿no? en Tecash, Yucatán ¿dónde? en Tecash, Yucatán en Tecash ajá y cómo es que te inicias a ver, platícanos un poco de tu historia de tu formación tu formación desde la infancia pues vas a ver que yo nací maya nací en un poblado maya que es Tecash, Yucatán en 1930 en un 26 de septiembre y de ahí tuvimos problemas en la ciudad de Tecash y pasamos a vivir en Aquile un poblado cercano de Tecash ahí estudié la primaria en una escuela rural hasta el cuarto año y se acabó porque no había más ya de joven este, como a los 17 años tuve la oportunidad de conseguir una beca a mi papá y fui a estudiar en Mérida en el colegio americano ahí terminé la primaria y tuve la secundaria cuando era secundaria en aquel tiempo de 1952 que es lo que me embala hasta ahorita en calidad de preparatoria y de ahí pues me regresé al campo me dediqué a la agricultura con mi papá estuve en la milpa y de ahí pasé a hacer albanil pasé a ser ayudante capataz cortando caña en la joya he pasado varios trabajos pero gracias a Dios que he tenido éxito últimamente pues la radio de Petro estaba buscando promotores para un seminario de Maya en Valladolid el 80 y de un momento sin querer me presenté me examinaron y me dijeron que yo espere las conclusiones del examen unos 15 días adelante y eso ya era para octubre y ya para noviembre pues salió publicación y el nombre de David ya en el número de los seleccionados para el seminario Maya en Valladolid bueno David cuando tú naciste no hablabas digo obviamente no hablabas ni español ni maya no pero me refiero de tu infancia tu infancia se desarrolla en una en un poblado rústico en un poblado rústico donde no hablabas no hablabas el español nada cuál fue tu experiencia cuando cuando alguien te hablaba en español qué era lo que sentías en esos momentos pues vas a ver que en aquel tiempo entonces nosotros que íbamos a primaria y párvulos en las escuelas rurales nos prohibían hablar maya entrando escuela en la escuela el maestro la maestra nos obligaba a hablar en español si alguien hablaba en la escuela pues lo regañaban o lo castigaban entonces por fuerza mayor tuve que aprender el español desde en la escuela primaria desde chamaco pero mi lengua nativa fue maya y no sentiste un choque cuando 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 te 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 obligaron a hablar el español si naturalmente yo veía un poco frustrado pero me tuve que aplicar para tener que buenas calificaciones y salir al vante como estudiante en la primaria y ya cuando estuve en Mérida en el colegio americano pues no lo vi tan tan problemático pues que ya me acostumbré a lo que es el sistema español como estuviste en el colegio americano también en Mérida y aprendiste inglés si como no tuve tres años de inglés en la secundaria tuvimos inglés picasso murray hammington tres métodos de inglés entonces como que la cosa y lo estoy viendo un poco más cerca y como fue que un niño maya llega a una escuela de niños ricos en Mérida ¿no? por medio de una beca que conseguimos que conseguió mi papá ajá y estuve allá y gracias pues me encerró para estudiar cinco años en la escuela americana que me ha sido de útil mucha utilidad he tenido con ello cuando me examinaron para entrar en el seminario de culturas populares para recordar mi nombre mi edad y mi educación y todo ¿qué grado tienes? tengo la secundaria en el colegio americano ¿el colegio americano eres tú? sí señor pues mire que de una vez pase este señor porque no tenemos más que examinarle trae el título al colegio americano con eso es suficiente ajá y rápido me pasaron bueno y esa decisión que te dio por 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 desentrañar las raíces de tu ser de 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 propagar la la lengua maya de enseñar la lengua maya pues mire yo creo que fue algo personal fue una intuición personal que digamos porque sin querer compré una gramática maya del señor Zavala desde el 79 y de loco ya lo estaba ya estudiando así de poco a poco en forma personal y ya cuando entré entonces en culturas populares en la en el seminario de lengua maya el 80 pues ya me los gané a todos de antemano ya sabía la numeración ya sabía los verbos conjugar y todo y con el título de secundaria pues yo lo vi fácil pero a ver a ver a ver si hablabas el maya y ya sabías los verbos los verbos los sabías desde antes desde antes desde niño pero no sabías cómo utilizarlos o te faltaba lógica te faltaba lógica entonces la gramática Zavala que yo lo estaba estudiando solito pues me me guiaba me daba las ideas para toda la situación y bien que salió ahora esa gramática cómo es Coco cómo podíamos decir nosotros que vas a conjugar un verbo un verbo en maya David hay varias gramáticas mayas para nuestro trabajo hay una gramática maya del señor Daniel Rodó desde Campeche una gramática del señor este Domingo Pot de Jocabá que no no la he visto no conozco y otras gramáticas pero la gramática Zavala parece que es la más práctica la más cercana a todas las interpretaciones de lo que es el vocabulario maya y fue lo que nos recomendaron entonces como aquí empecé a estudiar de solito pues ya hasta la fecha me sirve para mis clases mis conferencias mis teorías de maya siempre ocurre lo que es gramática ¿cómo clasifica los verbos en la lengua maya David? mire mire maestro eso lo pregunto muy fácil si no sabes gramática española que fue lo que nos enseñaron en el colio americano Emilio Marín y Miguel Salinas que tenías que manejarlo a derecha izquierda de esos dos maestros si no sabes esa gramática española no puedes ver la gramática maya entonces tenemos que revisar regresar revisar nuestros estudios de la gramática Emilio Marín y este Izabala recordar todo lo que es la gramática española y lo emburrocamos y sale la gramática maya a ver a ver ponos un ejemplo muy bien la gramática española dice la casa de Luis es blanca la casa de Luis es blanca aquí tenemos los artículos los objetos y todo entonces lo emburcamos para que salga la malla Uyotoch Luis sac rápidamente aquí tenemos el artículo el sustantivo y todo entonces puedes decir que la maya que la gramática maya y la gramática en español son la misma cosa es la misma cosa ya se sabe demasiado que en la lengua maya tiene sujeto tiene verbo tiene complemento tiene posición tiene adjetivos tiene numerales todo lo que es la gramática española el maya lo tiene te preguntaba hace unos momentos cuantas clases de verbos hay en la gramática española sabes que hay verbos regulares y verbos y verbos irregulares en la lengua maya cuantas clases de verbos hay también hay verbos irregulares verbos intransitivos verbos personales verbos de la clase que tú quieras hay en maya en los tiempos también por igual hay tiempo pasado tiempo presente tiempo futuro los pronombres los pronombres si hay pronombres en maya cuáles son yo tú y él ten tex leti en singular en plural nosotros vosotros ellos ton tex letio entonces como que no nos perdemos el problema es que si no sabes la gramática española te pierdes terminantemente porque no sabes dónde ir bueno ahora vamos con un verbo irregular con un verbo irregular por ejemplo el verbo amar en español el verbo amar en español el infinitivo vamos a comenzar con el infinitivo amar en maya yabila vamos a conjugarlo tené quin yabila yo amo teche cayabila tú tú amas le tie cuyabila él ama ton yabila nosotros amamos teche que hay yabila es teche ustedes aman ellos aman le yo cuyabila entonces solamente encontré una diferencia entre la segunda persona del plural y la tercera persona del plural que cambia a yabila así está los demás son iguales son iguales y por qué por qué esa distinción en la segunda persona del plural y la tercera persona del plural ahí entran los verbos irregulares así ahí entonces lo que para nosotros puede ser regular para el maya para la lengua maya puede ser irregular a ver da un ejemplo de verbo regular en maya el verbo regular este vamos a suponer que el verbo trabajar vamos a analizarlo a ver si es regular o es irregular trabajar me ya te ne quime ya te checa me ya te checo me ya entonces este nosotros como lo dice tone que me ya te checa me ya te checa me ya vuelvo otra vez a cambiar ya se has cambiado otra vez la segunda persona del plural y la tercera persona del plural pero es que el sistema así está si lo si no usas ese sistema las cuatro las tres primeras las tres de singular el verbo no cambia ajá pero no es igual lo que cambia ese pronombre ajá en el plural se cambian en plural nosotros en la primera persona de la primera persona del plural también sigue igual el mismo verbo sin cambiar ya la segunda persona ya cambia el verbo ya le agregas algo al verbo no si y la tercera persona también le agregas algo más si así está por lo menos nos sujetamos a lo que manda esta gramática hay que interpretarlo de acuerdo a la lógica yo quisiera ser maestro pero desgraciadamente no puedo porque no puedo poner un pie delante a la lógica entonces nos sujetamos a lo que nos manda la lógica y será lógica mientras no venga otra autoridad lógica que lo pueda desplazar entonces si esta gramática Zavala está diciendo una cláusula pero la lógica maya no lo previene tenemos que acondicionarlo a lo que es la maya para que te entienda el que te escucha que es maya si lo sujetas a estos reglamentos y el maya no sabe esas dimensiones te va a tomar de loco porque tú no sabes entonces el maestro aquí es la lógica en este cuarto en que estamos en la sala en la calle en el mercado donde tú quieras estar impera la lógica ¿de acuerdo? entonces este libro vamos a sujetarnos a lo que dice más la dicción de la lógica se dice mucho David que 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 dentro de nuestros ancestros los mayas se dividieron en varias en varios subgrupos ¿no? los sociles los chontales los los quichés los propios mayas de Quintana Roo los los mayas lacandones los mayas yucatecos etcétera y claro aunque se habla de la misma raíz pero son idiomas diferentes o dialectos diferentes del maya ¿no es así? mire el señor Fernando Cámara un antropólogo que nos vino a dar la capacitación maya nos dijo de que posiblemente el maya yucateco es madre y fue madre de unas treinta y dos lenguas mayenses agarran una lengua calquera un tocil lo van escrabando lo van rastreando y salen con el maya yucateco agarran una maya de Guatemala un cachiquel lo van rastreando lo van rastreando y salen con el maya yucateco no es posible el maya de acá es madre de otras lenguas dio origen a otras lenguas mayenses ahora entre los mayas yucatecos y los mayas quintanarroenses puedes decir tú que están hablando la misma lengua o el mismo dialecto entre ellos o hay variantes la maya hablada en quintanarro en las rancherías comenzando con chumpón chunya y tucic todos esos poblados que están un poco alejados de la carretera conservan más más la maya pura hablan un un maya que para nosotros es arcaico en yucatán comenzando en chumpón el año pasado llegaron una familia de chumpón ya de noche y empezaron hablando entre ellos y decían unas cuantas cosas unas palabras que parece que no lo conocemos nosotros en la mañana los volvimos a ver hacia el sistema de ellos así lo saben así lo hablan qué quiere decir lo que dijiste entonces le pregunté qué pasó a nuestro hermano ella la hermana contestó que imprudentemente se cortó dos dedos del pie que para ellos un chilbiyoco son las varas delgadas del pie así lo saben ellos no hay problema es el mismo andén la otra vez que fuimos a hacer unos trabajos por el kilómetro cincuenta que ahora es José María Morelos encontramos otro señor muchacho niño tráeme la redonda acá sud es redonda ¿a qué se refiere? se refiere a la jícara de tomar posori que para ellos no es lucho es sud y viene siendo la misma cosa ¿dónde lo dejaste? otra palabra que es usual entre ellos y para nosotros no ictum es piedra sobre piedra y se indica la mojonera del lugar del mecate que están trabajando está bien la etimología marca que así está en su lógica ¿del mecate para que para que entienda nuestro auditorio o el mecate pues se supone el mecate es un área de cuatro puntos medidos en mojoneras de veinte metros de distancia es decir una área de cuatrocientos metros cuadrados es un mecate ¿mecate cuadrado? ¿mecate cuadrado? ¿mecate cuadrado? sí pero mecate lineal son veinte metros veinte metros lineales y veinte metros de ancho en el área pues son veinte metros cuadrados es un mecate ahora qué bueno que tratas este asunto de los mecates ¿de dónde viene la palabra mecate? ¿por qué 400 metros? ¿por qué veinte metros hacen un mecate? pues miren maestro nosotros en Cultura Popular nos dijeron investigar las situaciones de acuerdo al tiempo en que se usaba o se acosabía se conocían posiblemente los mayas ya medían su terreno antes que vinieran los españoles prueba de ello el señor Holanda menciona que tenían unos treinta pies de área de trabajar entonces se supone que esa medida en que medían ya era usual entre ellos y bíblicamente sabemos que el ecodo en un principio pues era la medida en que se podía medir y todos los españoles llegaron trajeron el metro lo aplicaron y salió veinte metros a una medida maya que se había y lo llamaron mecate y el maya un cam hasta la fecha siendo un mecate un cam un cam un cam cuando son dos mecates cuando son tres mecates así por el cielo se va midiendo entonces como que no hay contradicción lo que nosotros vamos a pescar y nuestro trabajo aquí en el radio que en adelante pensamos que se va a hacer es que la lógica de la dicción maya y la lógica de la dicción española no choquen se acoplen y el público es lo que quiere es lo que le agrada si ahorita comenzamos una dicción y mañana choca con otra dicción el público se pierde la el interés que tiene y ya no nos va a seguir escuchando pero si mantenemos nuestra lógica derecha en derecho y a derecho nuestro trabajo será seguro bueno David Yabalan el profesor David Yabalan quisiera preguntarte en español tenemos nosotros el sujeto el objeto el verbo y el complemento es la sintaxis de una de una oración como 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 se sucede en la lengua maya viene siendo la misma dicción empiezas tú siempre con el sujeto con el artículo con el sujeto con el verbo y todo ahí entra no hay variantes puede ser que hay unos variantes pero la lógica la dicción así lo manda entonces tienes que sujetarte a ese sistema que se está mandando para que aquel te escucha te entienda entonces tenemos que aprender el sistema de hablar maya y el sistema de hablar español y ya nos va bien volviendo otra vez a la pregunta el maya yucateco ¿entienden al maya quintarroense? si la entienden si se entienden salvo unas cuantas cositas que no son usuales con yucatecos pero se interpreta de que se trata comenzando con la masa la masa en yucatán es juch aquí en quitarro es sacam el maíz en yucatán es ishim y aquí es shim el achillote es kushu y aquí es kiwi en todos esos síntomas pues gracias que ellos lo conservan porque posiblemente es una maya recaica que así se usaba no hay contradicción lo podemos interpretar y sale pero se entiende se entiende entre ellos y otra cosita parece que los lacandones entonces en el momento que se encuentre un maya y un lacandón se entienden porque son muy afines en cambio los otros idiomas también son son mayas pero como que hay que estudiarlos más a fondo pero los números yo creo que eso es general porque el ochenta y nueve estuve con los refugiados guatemaltecos en en Chucumatán en Mayabalán hablando de los números rápidamente entendieron lo que sistema números porque es el igual con ellos jun can pos huac es maya y también en cachiquel así viene siendo con ellos a ver dile un poco a nuestros auditorios cuáles el uno el dos el tres hasta el diecinueve hasta el veinte muy bien muy bien ya te iba a hacer una calificación de cien puntos la numeración maya es el espina dorsal del taller de lecto escritura maya una vez que aprendamos de hacer esta sesión los demás salen sobrando escuchen bien escuchen bien maestro a ver si tiene lógica y si no pescamos la lógica para ver dónde está para que nos enseñe jun ka os kan ho wak uc washak bolon lahum el maya la numeración maya es dualista te da la voz numeral y el género de la especie que se va contando entonces cuando se quiere contar cosas inanimadas cucharas trastes platos botellas tienes que decir jun el ka el os el ka el esa voz el indica que se está contando dinero o cosas inanimadas pero cuando estamos contando personas animales ya tiene que tener otra declinación jun tul ka tul os tul esa declinación tul indica que se está contando personas animales o pájaros y de entremano ya se sabe de qué de qué cosa se trata y cuando se está contando plantas árboles cocos mangos jun kul ka kul os kul kan kul y así por el estilo podemos buscar unos que serán como 10 o 12 declinaciones de especies que se están contando vamos a suspender un momento esta plática para escuchar los mensajes david así debe de ser una mirada al pasado para cimentar nuestro presente y futuro la charla y el análisis se convirtieron en historia así debe de ser una mirada al pasado a ver volvamos un poquito un poquito antes a lo que platicábamos sobre los numerales es decir no puedes hablar tú de como lo hacemos nosotros en español decir uno dos tres cuatro cinco sin mencionar realmente lo que vas a clasificar en maya si tienes tú que advertir que el uno va acompañado de algo cuando vas cuando vas a a a sumar cosas inanimadas y va acompañado de otra de otra de otro así está el sistema te manda el numeral y el género de inmediato ajá por eso le llaman los antropólogos le llaman que él es dualista ajá te da el numeral y el género de la especie que se quiere contar ajá y y y y y y y uno dos tres cuatro tiene algún significado especial o nada más son numerales no la parapsicología maya descifra los números en voces y posiciones jun uno es jun jun que significa jun aparte de un sonido ca ca como lugar ajá espacio os tres veces como como psicológico can pero que significa os como espíritu es el espíritu y ese el espíritu tiene significado el número tres ajá el cuatro cielo que es el cielo can 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 entonces cuando utilizas cielo y cuando utilizas el número cuatro de acuerdo a la frase de acuerdo a la teoría del argumento de la dicción te lleva al objeto la lógica del argumento en el curso de la dicción te lleva al objetivo y hay alguna razón por la que el número cuatro can sea el equivalente al cielo por qué por qué por qué el cielo se identifica con el número cuatro habíamos que buscar la parapsicología maya para adentrarnos en puntos más específicos para no perdernos yo creo que si podemos leer ese libro hilos de cifras del uno hasta el veinte en sonidos y posiciones bueno se dice se dice David Yabalan ya que estamos en los números de que de que el cero es inventado por los mayas eh quisiera que nos digas tu punto de vista sobre esto David pues qué bien qué gracia no es tan mal para que el maya haya inventado el cero magnífico pero el maya para el maya el cero solamente cierra el total de las cantidades cuatrocientos quinientos seiscientos y cuando ya entra otras composiciones adyacentes y ya el el dígito cero ya no entra porque se es suplantado por otros dígitos entonces si el maya tuvo la dicha de inventar el cero en su sistema numeral gracias qué bien magnífico y es cierto lo consideras que es cierto que fueron los mayas los que inventaron el cero pues de una forma tenía que ser porque es una cultura todas las culturas se tiraron para saber los números los egipcios los griegos los babilonios los aztecas todas 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 las culturas tenían su forma de numerar y qué bien el maya pues tuvo la dicha de emplear el cero en su sistema de numeración así lo supo así lo así lo enseñaron o o él mismo se adaptó en ese sistema explica a nuestros auditorios a nuestro auditorio David sobre el número 20 cuál es la importancia el significado tan importante que representa el número 20 en la numeración maya miren miren maestro nos dijeron en culturas populares que posiblemente el maya se basó de los dedos de las manos y de los pies para el número 20 primero y pero parece que es algo más es algo místico ¿por qué? porque los números son sagrados el 1 al 5 parece que tiene dueño y pertenece al punto cardenal el sur pertenece al dios amarillo y un cambaca del 6 al 10 son los 5 dioses ¿no? de la mitología maya ¿no? sí como los puntos cardenales el oriente que son el oriente el poniente el norte el norte el sur y el cenite el cenite es el quinto sí porque el maya tiene la teoría de que el diluvio antes del diluvio el cielo se desfondó y llovió y llovió hasta que el sinundó la tierra entonces el bien eterno mandó a los 5 hermanos Bacá que se situó en los puntos cardenales más uno en el centro manteniendo la pobre celeste para que no haya otro diluvio entonces estos señores que están en los puntos cardenales eran santos eran sagrados eran los que se adoraban porque de hecho el perpetuo socorro no había la virgen de Guadalupe no había venido pero estos cuatro señores de los puntos cardenales son los que se adoraban hasta la fecha bueno pero hay un cierto sincretismo ahí no derivado de la época de la colonia en donde los mayas identificaron a sus dioses con los dioses o con los santos que presentaban los sacerdotes o los monjes católicos pero hasta la fecha los centros ceremoniales de la guardia chumpón hay cuatro cruces un cruz por cada punto cardinal eso nos indica que era lo que se adoró porque el land así lo menciona entonces a esos puntos cardinales reciben cinco puntos en la numeración cinco en el sur cinco al oriente cinco al norte y cinco al poniente o sea de uno al cinco es para el sur del seis al diez es para el oriente y un chacvaca del once al quince pertenece al norte y un chacvaca del dieiséis al veinte al señor del poniente el dios negro entonces ya tienen una vuelta juncal la voz cal significa un cierre un círculo que mide veinte unidades cal dos círculos dos dos cierres que valen cuarenta oscal tres vueltas tres círculos que valen sesenta entonces tiene que ocurrir veinte vueltas veinte cal para que alcance un back que vale cuatrocientos y alcanza la tercera potencia como lo vimos anoche y así va va así se va y se va y se va va normal y además muy simple hasta el infinito porque tenemos tenemos la barra que son cinco son cinco las bolitas que son representan uno uno la concha que representa el cero el cero sobre esa base ya es muy sencilla la numeración la numeración nada más que pueden llegar en la primera en la primera línea hasta el diecinueve diecinueve ya pasa inmediatamente a la segunda línea que son veintes puras veintes cada bolita ya no vale uno vale veinte vale veinte cada rayita ya no vale cinco vale cien vale cien y así va subiendo periódicamente y potencialmente va subiendo potencialmente si hasta alcanzar la cifra que vimos de sesenta y cuatro millones así es bueno ya 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 nuestro auditorio está encontrando más o menos lo simple que representa la 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 numeración maya ahora las multiplicaciones las restas las divisiones porque se dice que los mayas eran unos extraordinarios matemáticos nos quieres explicar por qué se dice que eran unos extraordinarios matemáticos David el señor Landa dice de que la numeración maya era el juego de los niños el aquel que se levanta de niño de chavo no aprendió la numeración maya así se quedará para toda su vida ya no podrá aprender más entonces la numeración maya es muy simple solamente tiene tres dígitos nos dijeron entonces que los chinos y los japoneses estudiaron bien bien la numeración maya que dio margen a la computadora binaria si y no que bien que orgullo para el maya sin saber lo que estaba haciendo dio margen a la vida moderna señor alegre te invito vamos a poner una academia de lengua maya aquí en Cancún lo necesitamos urgentemente bueno claro que sería muy interesante David Yabalán el profesor David Yabalán pero no más constaba la pregunta ¿por qué consideras tú que los mayas eran unos que ellos de las matemáticas? ¿qué te hace suponer como hace suponer a todos nosotros de que realmente eran unos que ellos de las matemáticas? pero yo quisiera que le explicas a nuestro auditorio cuál es tu punto de vista para afirmar esta aseveración o reafirmar esta aseveración miren nos dijeron que los mayas nos dijeron que los mayas son inteligentes por su numeración o por su arquitectura y todos sus trabajos entonces el señor Frano Cámara dijo que no los mayas eran súper inteligentes sabían más de la cuenta de su época Chichen Itza lo levantaron cuando no había regla no había escuadra no había plomada entonces un arquitecto europeo vino con su medición de la medida euclidiana no sé qué le aplicó a las dimisiones de Chichen Itza al centavo salieron los mayas levantaron carreteras sacbeo derechas derechas cuando no tenían aparatos para ¿es sacbe o sacbeo? sacbeo sacbeo porque mucha gente los mencionó como sacbes si le aumenta la s para que sean varias pero sacbeo para que sean numeral también en plural entonces el señor cámara nos dijo que posiblemente se guiaban por medio de las estrellas al asomar una estrella le paraban dos, tres, cuatro balizas y ya con esas balizas se van se van se van se iban derecho 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 hay una carretera de Cobá hasta Chichen que no se ha explorado sería conveniente explorar esa carretera parece que tiene un promedio de seis, siete metros de ancho y se extiende y se va y se va y se va y dobla hasta Yashuna para buscar Chichen bueno ahora hablando ya estás mencionando el calendario indirectamente ¿cómo funciona el calendario maya? ay mal licenciado te vas de buenos puntos te vas de cien puntos Carlos me dice que el calendario maya es ecológico si es ecológico si es que tenemos la intención de levantar a Cancún al sistema ecológico tenemos que aplicar a las normas al arreglamento a la lógica del calendario maya en estos días en estos tiempos ahorita estamos cruzando vamos a cruzar el mes Kunkú del calendario maya el último de los dieciocho meses entonces la etimología nos dice que el Kunkú se refiere al dios que se estaba viniendo estaba viniendo y llegó un momento en que se paró dio media vuelta y regresó él se refiere al sistema solar entonces se terminan las las permutaciones de dieciocho meses de a veinte días del veinte de junio al diez de julio suman trescientos sesenta días tan precisos y exactos inmediatamente entra entonces los cinco días huayep los cinco días fantasmas o sea que el año se está agonizando se está terminando está cruzando el punto sin retorno entonces es del julio once a julio quince esos días de huayep ya son son días fantasmas que no representan parte de ningún mes de la audición es un mes apéndice pero no puede haber año nuevo maya a menos que hayan cruzado esos cinco días fatales tienen que pasar tienen que suceder ¿cuándo es el año nuevo maya? va a ser primero dios el próximo día dieciséis de julio va a ser año nuevo maya ¿por qué? porque las pléyades o sea las estrellitas que el maya le llaman Zab ahorita no se ve ni de ir de noche pero el dieciséis de julio a las cuatro de la mañana va a brillar en el oriente primero segundo el dieciséis de julio es la fecha de la entrada de la canícula que es el sol sirio y termina hasta el veinticuatro de agosto primero segundo tercero el mes de julio nadie siembra las siembras ya se acabaron se intenta sembrar lo escarban los animales y si sale no germina no da fruto por las lluvias es que ya esos son tiempos que no son fértiles se vuelve a sembrar hasta después del veinticuatro de agosto si hubo sol el julio de agosto los maizitos no pudieron levantarse entonces el veinticinco de agosto se vuelve a sembrar maíz menudo y ya para los finados ya estás bajando tu maizito como que no perdiste el año sin tener tu maíz entonces todos esos síntomas es ecológico tiene que venir tiene que ver coinciden esos movimientos de la naturaleza con la mano del hombre en relación de labrar la tierra hay un mes que es el mes de la fertilidad entre abril y mayo que bien maestro me late que ya estás tomando camino alguien te contó el mes más deseado es el mes muam parte de abril y parte de mayo porque es el tiempo de la fertilidad especialmente cuando es luna llena ahora sabemos que en luna llena pues las hormonas y las células están muy saturadas y el semen la situación pues están completos entonces en luna llena se espera que el nacido el engendrado en una luna llena va a nacer en un mes sac que es el mes de febrero y posiblemente los horóscopos mayas disponen de que las cinco bienaventuranzas están reposando en ese día y el que nace en esos días podrá vivir el tiempo que quiera será exento de enfermedades y problemas y podrá ser un filósofo un sacerdote algo especial en la vida esta orilla pero parece que ahí andamos Landa nos dice que cuando llegó habían mayas de cuatrocientos años de vida bueno pero espiritual yo creo ¿no? pero posiblemente si había personas cuando me hizo en el Jují había longevos personas de larga vida bueno y no le quieres explicar a nuestro auditorio cada uno de los meses como se conforman porque dices tú que el calendario es ecológico cuál es la relación la vinculación entre cada uno de los meses y la ecología propiamente dicha gracias licenciado vamos a ver si nuestro librito si nuestro borrador de trabajo lo predispone ahorita lo vamos a escuchar el año maya como ya dijimos comienza el 16 de julio cada vez que sea 16 de julio es año nuevo maya ese mes el primer mes se llama pop que viene siendo capitán gerente o líder en este mes entonces nacen renacen brillan por primera ocasión las estrellas las playas el sab entra la canícula y no se puede sembrar tarda 20 días inmediatamente tenemos el mes wo agosto 5 agosto 24 en este mes se maduran las pitahayas que pitahaya es nombre náhuatl y wo es nombre maya la pitahaya nos conviene porque ayuda a la vista baja las arenillas en el mes wo parece que fue las arenillas cuáles arenillas de los llones ah los cálculos los cálculos si ajá en el mes wo parece que fue la asamblea de los dioses oshlahu ok parece que se supone que fue el momento de la creación desde la eternidad en el mes wo se purifican los sacerdotes mayas según landa y hasta la presente fecha un sacerdote maya tiene que escoger un día del mes wo para que se purifique para que pueda trabajar en este año el contrario no podrá trabajar en el mes wo se sacaban los códices mayas se asoleaban y se leían los pronósticos enseguida tenemos el mes sip agosto 25 a septiembre 13 sip parece que había unos venados espíritus usipique se veía estos días en estos días vienen los vientos huracanados sipiik ya tuvimos dos dos huracanes que pasan en estos días inmediatamente después de esto tenemos el mes sots septiembre 14 octubre 3 en este mes se siembra el frijol tzama sotsibul apenas que termina la vara está floreando y otras cosas tenemos enseguida el mes tzets o creo que es el mes chech porque en este mes brotan las garrapatas chiquititas chechipeche el pinolillo que le llaman brotan las luciérnagas chechicoque ahorita no hay pero ya para estos días va a haber posiblemente inmediatamente tenemos el mes shul fin octubre 24 a noviembre 12 en este mes florece el sempasúchile flor de muertos y aquí el xpujuk que también es flor de muertos bueno pues sempasúchile también de origen náhuatl ¿no? náhuatl ¿cómo se dice maya? pujuku pujuku en este mes llega un pajarito que posiblemente los que lo han visto dicen que se parece al azulejo hui hui su cantara entonces se interpreta que son son las santas ánimas que van llegando canta 20 días hasta la próxima aquí se te ganó la partida tú tienes tú tienes un kilo de seso no sabes cuánto hay tu calendario no sabes cuándo es lunes cuándo es martes pero este pajarito sabe que ya son los finados y hay que sufrir tenemos tenemos enseguida el mes Tse Yashim noviembre 13 a diciembre 2 aquí comienzan los fríos empieza a sentir la temperatura tenemos el mes Mol diciembre 3 a diciembre 22 Landa dice que en este mes se bautizaban los niños mayas y otros ritos especiales tenemos el mes Tse Yashim diciembre 23 a enero 11 un Tse Yashim que el itunebala entonces se acentúa más el frío en enero tenemos enseguida el mes Yash enero 12 a enero 31 verde pero yo creo que no es verde es amarillo porque aquí florece el tajonal toda la carretera en estos días está toda amarilla tenemos el mes SAC febrero 1 o febrero 20 aquí florece este el algodón tamán piz brotan los copullos de algodón llueve así muy finita y en las madrugadas medio cielo se queda sin estrellas posiblemente porque está cayendo en la neblina y es el mes en que nacen los bienaventurados enseguida tenemos el mes MAC marzo 13 abril 1 que coincide con la bajada de Kukulcán que no es Kukulcán es Kukicam es el cierre del calendario ritual ¿cuál es la diferencia entre Kukulcán y Kukicam? Kukicam pues es Kukicam es serpiente ¿verdad? serpiente el hombre y Kukulcán como que está golpeando da golpes Kukulcán entonces como que ya es otra cosa enseguida tenemos el mes SAC es el febrero 1 febrero 20 enseguida tenemos el mes que yo creo que no es que es quel febrero 21 febrero a marzo 12 los últimos fríos porque ya se va a entrar la primavera entonces entre el mes MAC el marzo 13 abril 1 es el cierre de la cuenta corta de 13 meses de a 20 días es el mes ritual es el año ritual que coincide con el Kukicam en Chichem enseguida tenemos el mes Kankin abril 2 abril 21 todas las tardes el sol se pone rojizo y en esos días caen unos bichos que se llaman Kankin y si estás andando con tu camión con tu taxi en las noches van va picando la parabrisa unos unos bichos Kankin que se llaman Kankin luego y entre el mes Muan abril 22 a mayo 11 que es el mes más deseado bueno pues realmente realmente resulta muy interesante de que de que un calendario casi perfecto como es el calendario maya más perfecto que el calendario gregoriano porque aquí no hay años bisiestos si hay posiblemente si hay en el maya también en el maya si hay y cual es el año bisiesto se requiere un año bisiesto porque estás al lado de 360 días fijos 18 meses por 20 días 20 días por mes más los 5 días perdidos que le llamas que representa el oriente el poniente el sur el norte y el cenit pero donde está el año bisiesto miren los antropólogos y los arqueólogos ya están convencidos de que sí había años bisistos porque el tiempo maya es cíclico Chichen Itza Cobá Tulum todos esos centros ceremoniales fueron observatorios tenía unas claraboyas especiales en que se veía el paso del rayo solar el paso de la luna de las estrellas entonces esperan que el rayo solar que está pasando hoy brilla nuevamente de aquí a 365 días pero si no brilló pero va a brillar en el otro día entonces ahí van contando van sumando los años bisiestos a menos que no este rayo solar no brilla por acá o cruce y que pasa al otro lado no comienza no termina un ciclo y que comience otro es fácil bueno lamentablemente el tiempo se nos está yendo ya se nos fue se nos fue podemos seguir platicando con David ya balan horas enteras nada más por último quisiera yo que le explicas a nuestro auditorio cual en que año vamos del año maya ahorita miren este para nuestros estudios en en calendario este calendario maya en la fecha de hoy cuando yo estaba en el rayo en Santa Cruz en Carriopuerto optamos con el licenciado Carlos Smith la fecha de tres mil quinientos cuarenta y un años antes de la era cristiana según ese señor Antonio Lorenzo pues para él es el año cero del calendario maya y le sumando a la fecha de el nacimiento de Cristo Jesús pues nos tenemos la fecha de cinco mil quinientos treinta y seis años que debe terminar este próximo quince de julio ya para el dieciséis vamos a estrenar un año nuevo maya con la cifra de cinco mil quinientos treinta y siete años muy bien pues muchas gracias a David y a Balán por su presencia en los micrófonos de Radio Turquesa saludamos a todos nuestros hermanos de Carriopuerto donde él viene también donde él radica y continuamos con nuestra programación esto fue así debe de ser una mirada al pasado te esperamos en la siguiente emisión para continuar viajando por las historias y pasajes de nuestro ayer